Los deja todos en ridículos. Por cierto, antes de seguir, ¿cómo estás? Estoy buenísima, ¿por? Vamos a ver. No me refiero a cómo estás físicamente, ¿vale? No te refieres a cómo estoy físicamente porque es obvio que estoy buenísima, ¿no? ¿Qué? Te gusto, ¿verdad? ¿Qué mierda estás diciendo ahora? Venga ya, reconócelo. Te pongo nervioso. No. Ángel, te pongo nervioso. Vaya, ¿qué es esto? ¿Qué es qué? Anda, una nota. Me gustas mucho. Vaya, vaya, parece que alguien está coqueteando. Un momento, esto. Esta letra es tuya, Patricia. Bueno, vale, sí. Lo he escrito yo. ¿Entonces? Es que estoy harta. ¿Pero harta de qué? Pues harta de que los tíos de este programa no coqueteéis con nosotras. ¿Eh? Pues eso, pues eso, lo que ha dicho ella, que estamos hartas, hartitas. Artas, que vamos a ver un momento. Artas, ¿de qué mierda va esto? Vamos a ver. Pues Ángel, esto va de que estamos hartas, de que no nos piropeéis. En todos los programas de televisión los tíos le dicen a las tíos los guapas que están cada día. Y vosotros no tenéis ni un solo detalle con nosotras. Bueno, yo necesito tíos aquí para hablar de esto. ¿Qué pasa? Pues pasa que estamos en el mismo programa de televisión donde los tíos no presumís de las compañeras que tenéis. ¿Qué pasa? ¿Sois maricas o qué? Bueno, bueno, pues eso no está. Mira, nosotros no sabemos ya qué más hacer. Y no será porque no intentemos vestirnos de manera llamativa. Porque vamos, hay días que iríamos, vamos, muchísimo más discretas si fuéramos desnudas. Bueno, pero es que vamos a ver, es que a lo mejor lo que no estáis teniendo en cuenta es que nosotros somos tíos que no valoramos a una mujer por el físico. Exacto. ¿Entendéis? Nosotros nos fijamos en otras cosas. Ah, me parece muy bien, pero que valoréis otras cosas no significa que no podáis tirarnos un piropito de vez en cuando. Pero bueno... El único que de vez en cuando dice algo es Miki. Sí, bueno, pero yo lo digo porque lo marca el guión, ¿eh? Pero si no, a mí no me parecéis atractivas. Es que en realidad, en realidad, sois tías del montón. Del montón, del montón, montón. O sea, de la parte baja del montón. A nosotros nos interesa mucho más el interior y vosotras no. Claro. Además, yo qué sé, también podríamos quejarnos nosotros de que no nos tiráis piropos. Mira, no nos compares a nosotras con vosotros, ¿eh? Vosotros sois feos. No, nosotros somos feos porque vosotras solo valoráis el físico. Con lo cual demostráis que además del montón de poco atractivas, sois superficiales. A lo mejor deberíais plantearos por qué estáis haciendo mal, qué es lo que estáis haciendo mal vosotras para no gustarnos a nosotros. Efectivamente. Mira, yo prefiero zumbarme a estos dos antes que a vosotras. Bueno, venga, ya si eso, luego salgo. Igual deberíamos seguir tú en el programa, ¿no? Sí, sí, sí.